Las esferas de vidrio soplado son un elemento infalible para las celebraciones decembrinas, artesanía que prevalece de generación en generación en el pueblo mágico de Chignahuapan, Puebla, donde ahora sus productores recurren a nuevos elementos para ofrecer un producto innovador. El pueblo de la Navidad cuenta con cerca de 200 casas productoras, desde pequeños talleres hasta grandes empresas, con una producción anual de 70 millones de esferas. Año con año realizan cambios a las esferas para que sigan en el gusto de los clientes, pero principalmente para que Chignahuapan siga siendo el principal productor nacional. Los productores de esferas trabajan todo el año. Los visitantes pueden acudir al pueblo mágico en cualquier periodo del año y siempre encontrarán gente produciendo estos elementos esenciales en las fiestas decembrinas, las esferas navideñas. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.